Hola chicos, acá en nuestro segundo video de Free Fire con nuestro compañero Tiago Ahí está, ahí me lo he contado, que bueno A ver, que onda No, no, no Ah, la tirolesa No, no, pues ¿Qué, zapatilla ahora? Sí ¿Qué, podés saltar? Bueno, dale, me juega No saltar, de otra manera Pero no, yo ya lo busco y no me gusta Bueno Jugando Y grabando Bueno, chicos, como ven Esta cuenta es mucho más chica Porque la otra La otra cuenta Este Se me borró La tenía por Facebook Y algo en el Facebook falló Entonces se me borró todo Así que empecé una cuenta nueva Y en esta cuenta nueva Tengo esto ahora No tengo llamante nada Pero esto te lo regalaban No sé, por siete días Y bueno Así que me van a ver Jugando con esta cuenta Y con uno de un compañero Que me prestaron Gracias a Máximo Que me la prestó Me maté a uno, chicos Y recién acá había uno Ahí apuntándome Tengo miel, güey Un granjero Abajo ¿Lo viste? Sí, niño ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí, que no lo vio ¿Viste dónde estaba apuntando? Apuntaba para allá Y me daba, ¿viste? Sí Ese también es medio hacker, ¿no? Pero viste para dónde disparaba De ser un latón ¿Qué cosa? De ser un latón ¿Y qué? Pero no se va a dar Eso es trampa, chicos Eso es trampa Eso es un latón Bueno Nos terminaron de matar A ver Vamos a ver Ahí va ¿Cómo empezás a grabar? Yo estoy grabando Pero no vamos a decirme Las palabras de esta nueva Porque no nos suben en el video No, mejor ahí no, ¿eh? No sé, dale Acá, yo me tiro ahí Tírate donde quieras Ahora Grito De derecho Bueno, yo debo ser entonces Vienen como cinco Bueno, ¿sabes? Me parece que estamos con él Seguís contadir Sí Estábamos en el video contadir Yo puse De contadir Déjame esa casita La de doble piso No, volá No te voy Déjame la MP5 Rapid Toma, toma, toma Yo me daba Abajito Bebellita No sé No sé Yo tengo un botiquín Déjame algún arma En rata A ver, tío, no me voy Me sacaste el arma ¿Qué? Ahí, dame uno Ahí te dejé uno Acá tengo el MP5 Dame el botiquín Que yo no tengo ninguno Ah, sí, tengo uno Tampoco sí tengo VSS Tío, subí lo mismo Yo te veo Uy, pero está ciego, hermano ¿Pero tú te matas, güey? ¿Pero tú? Ahora bajo a mi amigo, chicos Que te hago Con mi cuenta Y ahora aquí en el avión Para tirarnos Y estamos aquí en Cartilistigua Yendo para pie Están en el... Están arrepentando Creo que albón se avanza Bastante Yo lo digo Que tenía por No, no, no Sí, sí Mira, ese vestido es lindo Como que gasto No, a ver si es lindo o no No, pero a ver si es Para mí Pero a ver si Si tiene facho o algo Para mí Digo a la que no falle Ah, sí No me di cuenta Que estaba andando sin chaleco No hice jugar arrepiola Para mí La primer kill Del Quilero ¿Estás gente? Sí A Venezuela A todos Esperamos, citamos ¿Otra? Hay otra No se acuerdan La primer kill Del Video De hoy No, no es ¿Cómo te barra eso? Nada más que no tengo balas SMG Uy, esta también ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah, no! Es la que 150.